Bueno, entonces, el propósito de esta charla es mostrarles cómo en la empresa Arquídez del Valle nos hemos podido adaptar a la crisis y hemos podido seguir creciendo e incluso mejorando nuestras ventas a pasar de todo este desastre que ha sido el COVID-19 para la economía mundial. Nosotros, pues yo ya tengo una experiencia, digamos, en el sector comercial en empresas, sobre todo en el tema agroindustrial, desde hace a partir de ocupar un puesto, me pareció una excelente oportunidad para aprender. Ayer me trasladé a Bogotá y trabajo empleado, pero digamos que toda la vida he trabajado, si no full time, parte de mi tiempo en Arquídez del Valle, que es la empresa de mis padres. Entonces, pues voy a empezar la presentación. Dice que tengo inhabilitada la función de compartir pantalla. No sé si me pueden habilitar. Hola. Hola Andrés, ya te estamos habilitar. Vamos un momento, por favor. Ya la puedes compartir. Bueno, entonces, pues creo que todo hago un poquito de resumen de lo que ha sido mi carrera y mi experiencia. Empecé mi carrera en ProColombia, hice mi práctica y trabajé mis primeros cuatro años allí. Estuve asesorando a las empresas colombianas a abrir mercados en Europa. Tuve la oportunidad de organizar ferias internacionales en prácticamente todos los sectores de la economía, sino que por temas competitivos nuestros en Europa, pues el principal punto de crecimiento que teníamos en ese momento era el sector agroindustrial, flores, frutas y productos alimenticios en general. Pues he sido gerente comercial de Orquídeas del Valle. Después de cuatro años me volví para Colombia. Y pues en total cuatro años en Alemania, trabajando para ProColombia y empecé a ser gerente comercial y de mercadeo. Luego me llamaron de la empresa Fructificar, que fue una empresa del grupo empresarial Valle Caucano, pues de diferentes inversionistas para volver al Valle, que fue un fortalecer la producción frutícola en el Valle del Cauca. Se hizo todo un proyecto piñero, lastimosamente por diferentes, digamos, situaciones y errores que se cometieron en el proceso. Este proceso de producción de piña en Colombia, en el Valle, la verdad no fue muy exitoso, sobre todo desde el punto de vista de calidad y de producción. Son cosas que se aprendieron, pero pues digamos que ese proyecto de expansión frutícola no continuó. Por lo tanto, decidí formar mi propia empresa. Tuve mi, se me ocurrió una idea de negocio y quise probarla. Trabajé en eso aproximadamente un año. No tuvo los resultados de crecimiento que esperaba. Estuve haciendo toda una teoría de probar un producto mínimo viable. Y cuando ya estaba yo decidiendo si la empresa seguía o no, me llamaron de la house.com, que es un portal inmobiliario. Es una empresa que trabaja en el sector inmobiliario. Estaba en Bogotá, Medellín, Ciudad de México. Y ya llevo 10 meses. Me ha ido muy bien. Ha sido una experiencia que la verdad ha sido muy complementaria porque he podido aprender cómo trabajar en una startup financiada por Silicon Valley. Es una startup que está ubicada con la central en Medellín. Tenemos el principal mercado actualmente en Bogotá. Se está abriendo México y digamos que ya es financiada por diferentes fondos de capital. Y está creciendo una tasa, pues, bastante alta. Y en estos momentos de COVID, a pesar de que las ventas se han reducido, nos hemos apoderado del 22% del mercado de vivienda nueva en Bogotá. Pero hoy vamos a hablar de orquídeas. Entonces, primero que todo, ¿qué son las orquídeas? Mucha gente dice, no, que son plantas parásitas. Pero bueno, un pequeño dato de qué son las orquídeas. Las orquídeas son una familia de plantas. Se distinguen por tener una variedad de flores muy grande y por las interacciones que tienen con su entorno para poder reproducirse. Son plantas epífitas, que es una epífita. Se refiere a cualquier planta que crece sobre otro vegetal usándolo solamente como soporte, pero que no lo parasita nutricionalmente. Ahí es donde dicen, no son parásitas. Esto, digamos que para el tema de los orquídeólogos les duele mucho que usen esta palabra porque es un poquito injusto contra matas que son una gran parte del ecosistema. Y la familia de la orquídea la comprenden 25.000 especies. Se dice que pueden ser 30.000 y se le suman más de 60.000 híbridos y todas las variedades que han sido producidas por floricultores. La variedad es muy grande. Yo creo que muy poquita gente conoce la cantidad de orquídeas que hay en el mundo y todas las diferentes formas. Y la gente piensa con que no, la orquídea es la flor nacional. No, la orquídea no es la flor nacional. La flor nacional es una especie de orquídea que se llama la catleya triana. Este fue un ejemplo de catleya triana de las más exitosas que hemos tenido nosotros en la empresa que se ganó el Miyamoto World, que es el premio a la excelencia más importante que hay en la orquídeología en el mundo. Esto es una orquídea, también una catleya en vida silvestre, más o menos así podemos ver, que crecen sobre árboles. Esta personalmente fue plantada por nosotros, pero pues se dan muy bien en un entorno silvestre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el negocio de orquídeas y flores? Mucha gente no lo sabe y dice, ¡ay, tan chévere tú que trabajas en flores! Y yo no trabajo en flores, trabajo en orquídeas. ¿Cuál es la diferencia? Se vende la planta viva. En el negocio de flores como rosas, claveles, hortensias, se vende la flor cortada. Estás vendiendo un producto que básicamente está muerto, como una fruta. Cuando tú exportas una fruta, la fruta ya está muerta y tiene que cruzar el océano muerta y esperar a que no se descomponga antes de que llegue a su destino. La orquídea es una planta viva. Vendemos una planta que puede ser florecida o no florecida. Por ejemplo, en un rosal, la planta no se vende, se vende son los tallos y por lo general las empresas de producción de rosas masivas no van a vender la planta productora porque ellos lo ven como si fuera una máquina productora más que un producto. Es importante tener en cuenta lo que es la biodiversidad en Colombia y por qué se habla tanto de orquídeas. Colombia, según especies registradas, puede tener el 13% de las especies de orquídeas en el mundo, 6% de las orquídeas que no hay en ningún otro lado del planeta y solo nos ganan Ecuador y Nueva Guinea. ¿Cómo nos puede ganar Ecuador siendo más pequeño? Pues básicamente por el conflicto armado que hemos tenido en Colombia. Muchas de las zonas no han sido exploradas correctamente pero el día que se haga, muy posiblemente le ganemos a Ecuador. Como pueden ver, tenemos muchos ecosistemas distintos y las orquídeas crecen y crecen orquídeas que en realidad no nos imaginamos que existan. Se siguen descubriendo especies todo el tiempo. Nosotros personalmente, pues en la empresa Orquídeas del Valle hemos descubierto ya varias especies que han sido bautizadas con nombres de nuestra familia. Las orquídeas crecen en los árboles. Crecen en estos bosques en muchas alturas diferentes y humedades diferentes y prácticamente toda esta variedad de Colombia gracias a las cordilleras y costas nos permite tener esta biodiversidad. Pero entonces si tenemos tanta biodiversidad pues nos preguntaremos ¿Colombia es un país exportador de orquídeas? La mayoría de la gente dice que sí, somos. No están ni tibios. Colombia ocupa, en el 2017 ocupó el puesto número 27 en exportación de orquídeas. El puesto número 1 lo lleva a Holanda, un país que si hay 10 orquídeas en el ecosistema local es demasiado contra las miles que tiene Colombia y es el principal exportador de orquídeas. Básicamente por producción masiva y por qué nosotros estamos tan lejos porque los servicios son ineficientes en el país. Servicios de transporte, servicios logísticos, servicios aduaneros. Tenemos las barreras antinarcóticos. A nosotros nos han dañado orquídeas y cargamentos los policías buscando droga. Personalmente, digamos que mientras la droga sea ilegal vamos a tener miles de problemas en Colombia para cualquier negocio exportador. Falta de infraestructura portuaria, no la tenemos, no tenemos los cuartos fríos, no tenemos la agilidad, no tenemos personal capacitado. Nuestra economía a escala es pequeña. La economía, toda la economía colombiana es equivalente a la economía de la ciudad de Chicago. Tal vez Chicago es más grande hoy en día con la tasa del dólar. Entonces, si queremos hacer producción masiva, el mercado interno es pequeño y no nos da para producir. Holanda, que es un país con menos de la mitad de la población de Colombia, con solamente el área del municipio, del departamento de Antioquia, es tres veces más rico que Colombia, tal vez cuatro veces más rico que Colombia. Entonces, solamente con su economía interna pueden mover mucho más producto y sin necesidad de exportar. Y aún así son los principales exportadores. Y lo que más me gusta en Colombia son los trámites. Lo difícil no es llevar las orquídeas afuera, sino sacarlas. O sea, no es que las reciban en Alemania, no es que las reciban en Europa, en Estados Unidos, sino que es sacarlas de acá. Sacarlas de acá es muy problema, es un dolor de cabeza, gracias a que en Colombia tenemos una costumbre, una tradición burocrática, y una tradición que no favorece mucho la lógica, sino se hace porque es así. Entonces, el día que nosotros podamos un poquito deshacernos de estos problemas y crecer como país, podrán crecer nuestros negocios. Pero digamos que eso no es nuestro, o sea, no podemos controlarlo, entonces nos toca trabajar con lo que tenemos. Entonces, Orquídeas del Valle es una empresa familiar, 14 empleados directos, somos los principales exportadores de orquídeas de Colombia. Casi todo lo que vieron en la tabla anterior, en la estadística, pues es parte de lo que hemos exportado en FOE, es decir, free on board, que es el precio que tiene la mercancía colocada en el carguero, en este caso, pues es exportación aérea. El FOE, pues me disculparán acá, los que están de comercio exterior, no aplica por ser un transporte aéreo, pero digamos que ese es el concepto. No incluye el flete internacional, pero pues ese es el valor. Los principales productores del occidente, del suroccidente colombiano en orquídeas, en Colombia hay varios productores de orquídeas, han salido también unos que son de inversionistas internacionales grandes, que se han especificado en, digamos, unas orquídeas específicas, pero nosotros seguimos siendo los más grandes en el suroccidente. ¿Qué nos ha hecho diferentes? Tenemos el mayor surtido de especies de híbridos, tenemos un servicio personalizado, tenemos una, nos enfocamos mucho en la atención al cliente y en ofrecer garantía por nuestras orquídeas. Nosotros cuando empezamos a vender orquídeas en home center y en grandes superficies, pues pensamos que nos iban a quebrar, pensamos que nos iba a doler mucho económicamente y nuestras ventas, al contrario, aumentaron. ¿Por qué? Porque no tienen garantía. Una orquídea que tú compras en home center puede llevar tres, cuatro semanas allí. Un día fui a home center a las siete de la noche y estaba el personal de jardinería, el tipo encargado de cuidar la sección de jardinería, con una manguera a toda presión, regando todas las matas y entre esas se llevó un par de flores de orquídeas y la que no se dañó quedó golpeada y seguramente se iba a morir al otro día después de que alguien la comprara. Entonces, nosotros ofreciendo calidad, ofreciendo incluso devolver matas en caso de que la falla fuera nuestra, pues nos ha permitido tener clientes fidelizados y que la gente siga volviendo a nosotros. Hay que diferenciar, hay un mercado masivo, el mercado masivo no es, en Colombia apenas está empezando, digamos, las producciones masivas. Eso es lo que exporta Holanda. Holanda exporta muchísimas matas de un solo tipo, súper estandarizadas, todas igualitas. Nosotros nos hemos dedicado a la diversidad, parte porque ha sido por Monjobi y parte porque ha sido lo que hemos podido hacer. Entonces, nosotros pueden ver, si entra a nuestro Instagram o a nuestra página, podrán ver que tenemos más orquídeas prácticamente que ninguna otra empresa, son muy poquitas las empresas, si es que las hay que tienen un portafolio con mayor diversidad nuestra de orquídeas en el planeta. Pueden ver toda clase de orquídeas de verdad extrañas y en todas las formas y tamaños. Nos hemos ganado muchos premios internacionales, hemos enviado nuestras orquídeas a todos estos países que aparecen en verde con algunas flechitas para ciertos países que no se alcanzan a ver como Hong Kong, como Singapur, como Puerto Rico y Curacao, pero lo importante es que hemos ido a todos los continentes menos Antárticas y lo quieren valer como continente, pero allí sí es difícil tener una orquídea, básicamente es difícil tener cualquier cosa viva. Entonces, nosotros tuvimos el orgullo de ser la orquídea del Guaro, esta orquídea fue tomada en nuestro cultivo, fue exactamente esta misma planta, es una de las orquídeas más impresas en el mundo en una etiqueta, está, lástima que ahorita con la expansión del aguardiente sin azúcar dejó de aparecer, esperamos que algún día vuelva a aparecer en la etiqueta de sin azúcar, esta planta se llama la Miltoniopsis roesli, se llama la reina del valle porque es un símbolo y es autóctona del valle del Cauca, o sea, es original del valle del Cauca. Nosotros tenemos un almacén en Cali que es nuestro punto principal de venta, tenemos un invernadero de clima caliente en Ginebra Valle que es nuestra instalación más grande, tenemos un invernadero de clima frío en el kilómetro 16 donde tenemos orquídeas principalmente de exportación, la gente dirá, uy, pero esas matas no parecen orquídeas, sí, pues como les digo, las orquídeas son de todas formas y tamaños y muchas de estas pues son para coleccionistas más que para gente que las quiere para dar un regalo. Tenemos un videro en la vía Cali-Ginebra donde vendemos orquídeas también a borde de carretera y podemos presentar lo que son nuestros servicios, tenemos plantas y orquídeas regalo a domicilio, digamos que por muy científicos que nos consideremos digamos que uno de los grandes mercados y los que más nos apasionan es poder dar una orquídea florecida para impresionar a alguien en forma de regalo, vendemos nuestra propia línea de accesorios para cultivos y brindamos asesorías en caso de ser necesario, hacemos un servicio alquiler de orquídeas que prácticamente solo lo ofrecemos nosotros en Cali que es para hotelería, para restaurantes, para casas privadas que es ir a llevarles arreglos de orquídeas cada semana o cobramos una tarifa mensual y cambiamos las orquídeas una vez por semana así la persona puede tener orquídeas frescas, florecidas todo el tiempo sin necesidad de tener que cuidarlas, regarlas ni más. Tenemos flores cortadas para arreglos decorativos, normalmente las orquídeas las vendemos vivas pero también hay gente que las quiere cortadas para diferentes motivos, por ejemplo un ramo de novia. Tenemos orquídeas para coleccionistas, vendemos especies exóticas, algunas de ellas florecen por un solo día, por lo tanto no serían un buen regalo porque le regalas una flor y al otro ya no hay flor, entonces pues digamos que el regalo no va a ser muy duradero pero para los que aprecian a las orquídeas desde su cultivo y desde su origen biológico pues es un negocio muy interesante y es un hobby muy apasionante. Vendemos por ejemplo orquídeas miniatura también de esta categoría de orquídeas para coleccionistas que es algo que mucha gente no sabe que existe. Para exportación tenemos dos tipos de negocios, participamos en exportaciones en exposiciones internacionales, es una exposición de San Francisco en 2015 y hacemos envíos especiales, acumulamos en nuestra página, ofrecemos las variedades, acumulamos pedidos y los enviamos. Tenemos, digamos que estas son nuestras líneas de negocio resumidas por donde tenemos ingresos, venta de orquídeas en locales, alquiler de orquídeas, decoraciones, exposiciones de orquídeas, ventas de orquídeas a domicilio, accesorios de cultivo, pedidos de exportación y con el COVID quedaron cuatro líneas de negocio muertas, es decir, estas cuatro líneas quedaron en pausa por todas las restricciones, entonces nosotros, esto significa básicamente el 60% de nuestros ingresos, perdimos dos locales, tenemos dos locales cerrados, las exposiciones de orquídeas canceladas, contratos de alquiler de semana se han cancelado, algunos de nuestros clientes que nos pagan mensualmente decorar sus instalaciones son Smurfit Kappa, el Hotel Mario, el Hotel NH, el Hotel Dan, Tortelli, tenemos otros clientes más, todas estas líneas perdidas. Entonces, ¿cómo nos adaptamos para sobrevivir al COVID-19? Ya lo estábamos haciendo, sin querer, ya estábamos preparando para lo que iba a ser. Todo este tema, no teníamos ni idea de qué esto iba a pasar y no teníamos ni idea de que ya nos estábamos preparando. Entonces, las claves fueron diversidad de servicios y canales, posicionamiento online y tener una comunidad en línea y capacidad de atender negocios 100% a domicilio. Entonces, ¿cómo logramos diversidad de servicios y canales? A través de un e-commerce. Decimos un e-commerce de regalos, por el cual también vendemos especies de coleccionistas, pero decimos, bueno, si nosotros tenemos tanta variedad y nosotros tenemos una producción masiva, por ejemplo, si uno compra una camisa en la página de Abercrombie, Nike, Adidas, Adidas produce mil unidades de esas en China y tiene un stock y tiene bodegas con código de barras y tiene... Entonces, ¿cómo podemos estandarizar nosotros que básicamente vivimos de nuestra diversidad y del que tenemos florecido? Pues, entonces, lo logramos básicamente, pues, estandarizándolo inestandarizable. Si pueden ver aquí otra vez, tenemos una promesa de valor que acercándonos es, te enviamos la mejor planta florecida en la categoría seleccionada y después ponemos nuestras horas de entrega. ¿Qué nos da esto? Un poquito de competencia frente a páginas como Daflores o como esas páginas internacionales que tienen que enviar 100% por servicio de entrega, por servicio de mensajería. Entonces, no es personalizado, tienes que poner un producto estándar en la página o tienes a nadie quien llamar. Nosotros, con servicio personalizado y con la oportunidad de poder entregar un orquídeo el mismo día, dentro de Cali, podemos ganar un mercado bastante interesante. Entonces, ¿cómo podemos estandarizar? Pues básicamente lo que hicimos fue categorías de orquídeas. Lo primero que hice fue aprender a manejar Photoshop. Las fotos de los lados fueron sin Photoshop, después la del medio llevaba con un poquito de Photoshop que permitía resaltar las flores. Pero lo que hicimos fue, digamos, teníamos una categoría, le podía hacer la Phalaenopsis en base blanca, tenemos una Phalaenopsis. Esta tiene, digamos, flor blanca, esta tiene flor rosada, esta tiene una flor un poquito más clara y decirle, vean, yo no puedo garantizarles que sea la blanca, pero puedo garantizar las que puedo tener la mejor orquídea en esa categoría para ese momento y con el arreglo sí estandarizado que se lo voy a dar en una basecita blanca y esto, la verdad, lo que se aplica a los diferentes tipos de orquídeas. Por ejemplo, tenemos un orquídeo en un dendrógeno, si tenemos un recipiente cerámica a 145 mil, si es un canasto 125 mil o si es en papel 107 mil, son básicamente la misma planta en diferentes empaques pero hay gente que el empaque le parece muy importante y todos estos ya incluyen el costo de envío a domicilio dentro de Cali y para si alguien la quiere enviar al resto del país que lo hacemos bastante pues le toca incluir 30 mil pesos de costo extra por empaque y despacho. El posicionamiento online y creación de comunidad. Nosotros, antes de que esto pasara, llevamos más de cinco años construyendo, llevamos aproximadamente cinco años construyendo una comunidad en línea sin invertir grandes cantidades de dinero, logramos ser 26 mil 500 seguidores en Instagram, tenemos 11 mil 200 en Facebook y tenemos una tasa de interacción similar a la de un equipo de fútbol. Es decir, si uno cuenta cuántas interacciones reciben nuestros posts sobre la cantidad de seguidores, es equivalente a la de un equipo de fútbol o incluso mejor porque logramos con 26 mil 500 seguidores lograr posts de mil, mil 500 likes. Tenemos mucha gente preguntando, esto nos sirve mucho. Nosotros, tenemos que seguir creando comunidad, tenemos que seguir invitando a gente a que le gusten nuestras orquídeas y tener los productos para ellos en nuestra página, tanto los de regalo como los de coleccionistas. Esta es nuestra página de orquídeas para coleccionistas. Tenemos, y la tercera propiedad es ser capaces de atender negocios 100% a domicilio. ¿Cuál es la preparación logística para domicilios? Porque la gente dice, por ejemplo, esto ha sido un problema con muchas de los restaurantes y mucho gurú del negocio, falso gurú que se ha puesto a decir, no, hay que reinventarse, hay que reinventarse. Sí, hay que reinventarse porque no nos queda de otra, pero de todas formas reinventarnos nos cuesta mucho trabajo en muchos otros sectores de nuestra empresa, áreas de nuestra empresa que no son necesariamente el modelo de negocio o el área comercial en sí. Nos toca tener un sistema, nos toca contar con canales de distribución, tener un WhatsApp, tener un Instagram, tener un e-commerce, tener Facebook, tener todo esto posicionado, necesitamos ser capaces de recibir los pedidos y no tenemos alguien que ya sepa por dónde llega el pedido, que esté pendiente del correo, de la página para, uy, llegó un pedido, sea capaz de imprimirlo, crear la remisión de entrega, empacarlo y enviarlo, no es suficiente. Hay que ser capaz de procesar todos estos pedidos, hay que poder almacenar el producto terminado, no es lo mismo tener una tienda que tener un centro de acopio para despachar domicilios. Hay, por ejemplo, todo este tema de las Dark Kitchen en Bogotá que son restaurantes virtuales que tú pides a Rappi X restaurante y la verdad nunca fue un restaurante, fue una cocina que queda en una bodega donde el alquiler es más barato y donde tienen toda la infraestructura, por ejemplo, tienen más espacio, tienen estanterías para poner producto terminado en vez de tener mesas para atender clientes, lo mismo pasa con cualquier modelo de negocio, sea ropa, sea flores, sean orquídeas, sea lo que sea. La entrega a domicilio, o sea, esto lo subestiman porque dicen, no, eso lo manda a un Rappi y tender o lo envío por correo y ya, y no pasa nada. El envío por correo tiene un precio, ese precio lo tiene que pagar alguien, eso no se lo puede comer todo el margen del producto, hay que saber que el producto pueda llegar bien. Nosotros, como manejamos flores, no podemos mandarlo en una moto, nos toca mandarlo en un carro, mandar un carro es más caro, ¿cuántos recorridos podemos hacer con un carro? ¿a qué horas las mandamos? Ustedes tienen que, antes de empezar a hacer un modelo de entrega a domicilio y hay que tener todo esto y la trazabilidad, uno, digamos que esto es un reto muy grande cuando los pedidos incrementan porque si te hacen cuatro pedidos al día es muy fácil por memoria, ah, si el de Ciudad Jardín lo entrega a tal hora, el de Pance lo entrega a tal hora, el de Granada lo entrega a tal hora, pero cuando se vuelven 15, 20, 30, 50, 70 pedidos al día ya superan la capacidad de un solo domiciliario y ya la memoria empieza a fallar, entonces toca tener todo un sistema de trazabilidad que nos faible desarrollar, por ejemplo, esto se nos volvió el día de la madre, teníamos nuestro almacén lleno de regalos y nos tocó empezar a llenar la bodega, pues el parqueadero, el gaje de la casa con matas porque ya no nos cabían literal, por lo que les digo, porque una cosa es tener un almacén para atender al público y otra cosa es tener ya una bodega de producto terminado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un local contra domicilios? Por ejemplo, el día de la madre, que fue un reto, si ustedes no sé si vieron noticias, si vieron grupos de Facebook, amigos quejándose, grupos de WhatsApp, que a nadie les llegó el almuerzo, que a nadie les llegó el desayuno, que a nadie les llegó su regalo, es muy sencillo, todos estábamos colapsados, cambiamos seis personas de atención al cliente en un local por una página web y una línea de WhatsApp, la página web colapsó, la línea de WhatsApp también y las otras cuatro personas pues tenían que empacar pedidos, pero digamos que pudimos haber tenido, digamos que es el problema, mucha gente nos llamaba, entonces, mientras, llegó un momento que recibimos tantos pedidos que nos tocó cerrar la página web y una vez la cerramos, siguieron llegando pedidos por teléfono, empezó a llamar la gente, necesito un regalo urgente, no puedo ir a Chimpichape, no puedo ir a Unicentro, necesito una orquídea y nosotros ya no teníamos capacidad, entonces, mientras que atendíamos a un cliente porque quería una orquídea nueva, se estaban quejando tres que me orquídea, ¿qué pasa? que no ha llegado, entonces, hay que tener un sistema de servicio al cliente, entre más redes sociales abras, más puntos de contacto y más gente tienes que responder, ese es el problema, si uno abre una canal, una línea de Facebook, un Instagram, uno va a tener que tener una persona encargada de responder, lo peor que uno puede tener es un Instagram sin nadie que responde, eso es una falla que personalmente hemos tenido, yo he manejado el Instagram de la empresa y lo he hecho mientras estoy teniendo un trabajo full time en otra ciudad, entonces, si no se hace ágilmente, uno va a entrenar al personal propio de la empresa o alguien dentro de la empresa para hacerlo, pues, podemos perder negocios, entonces, la oportunidad de mejora que encontramos después de tener toda esta experiencia que fue un día en el que vendimos más orquídeas que nunca en la historia, es entrenar nuestro equipo en manejo de redes sociales y web WhatsApp, digo web WhatsApp, me faltó la T, pero bueno, tener WhatsApp ya tiene funciones business, entonces, que pueden tener, por ejemplo, varias personas hablando a la vez, puede tener un catálogo incorporado, etcétera, entonces, nos toca entrenar a la gente en el uso de estas herramientas, entonces, hay que mejorar la trazabilidad de nuestros pedidos, de verdad, fue muy difícil tener la trazabilidad de 100 pedidos, nos toca crear carpetas, no es como, uy, crear un software, contratar a SAP, contratar un RPH en Japón, no, o sea, es ustedes tener, pueden ser un documento a mano, si les da, pero que esté bien controlado, lo teníamos muy fácil para 10 matas al día, pero no para 200 que repartimos en un solo día el sábado antes del Día de la Madre, que teníamos 7 carros repartiendo orquídeas simultáneamente, saber exactamente cuándo parar de vender para evitar colapso del servicio, eso fue el pecado que comitieron muchos restaurantes, esos restaurantes como platillos voladores con chefs y con personal muy experimentado, sabían que no iban a poder atender todo, entonces supieron exactamente cuándo parar de recibir pedidos y decirle, señor, me encantaría poder recibir su dinero, me muero por recibir su dinero, pero si se lo recibo, usted va a quedar berraco conmigo y me va a tocar devolvérselo porque no lo va a poder atender. Entonces, digamos que esto es. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo nos adaptamos para exportar? Porque ahorita, digamos, en exposiciones internacionales, las exposiciones fueron canceladas por obvias razones, así como fueron cancelados todos los eventos, entonces nosotros estamos cambiando las exposiciones de orquídeas como ese medio de exposición, de ese medio para mostrarnos por las redes sociales. Entonces, está haciendo lives en Instagram y videos de cultivo, estamos mostrando las orquídeas en lives en Instagram, digamos que esto toma tiempo, toma disciplina, hay que hacerlo, pero digamos que esto ha sido bueno para poder mantener ciertos pedidos y lo que podemos hacer es pedir pedidos individuales y despachos. Entonces, digamos que esto es una exposición de orquídeas como nosotros vendemos, la gente, pues digamos nosotros los exportadores más grandes de Colombia esperan ver containers llenos, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de negocio muy al detalle con unos márgenes más altos pero también con volúmenes más pequeños. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sencillamente acumulamos todos los pedidos en una sola caja, digamos que todos 25 pedidos o X pedidos en una sola caja, toca mandarlos a un solo país por término, porque exportar tiene unos costos fijos altos y unos procesos legales costosos y demorados y trabajados y el tiempo nuestro también cuesta y entonces lo que hacemos es que podemos decirle a los clientes vamos a enviar orquídeas en septiembre, vamos a enviar orquídeas en junio, envíenle su pedido, se les llegará, entonces acumulamos unos pedidos y ya va a cabo en su respectiva cajita y lo que hacemos es ir al país de destino y redespachar por mensajería. Tenemos dos puntos de operaciones, uno en Miami y otro en Alemania que utilizamos para esto. entonces básicamente ¿cómo podemos protegernos de cambio de productos en la demanda? Ese es el problema, hay empresas que pierden por no tener suficiente, hay empresas que pierden por tener demasiado, nosotros tenemos una ventaja que es que tenemos un sistema sostenible que nos permite no perder cosechas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando una empresa por ejemplo tiene orquídeas listas para florecer y las tienen para florecer en mayo y en mayo se tienen que ir para home center, tienen que irse para 14, tienen que irse para un centro de un supermercado y de pronto está ya una pandemia y el supermercado no te recibe el pedido, no te recibe el pedido nadie, entonces pues tu cosecha se va a pérdida y tienes que parar producción porque no estás adaptado para eso, estás esperando que ese vivero se vacíe para poder volverlo a llenar con nuevo material y tener una rotación constante. Nosotros es un modelo más conservador, es un modelo un poquito tal vez menos escalable por no poder vender en grandes cantidades en masa pero es muy sostenible porque nosotros lo que hacemos es que tenemos las orquídeas en el cultivo, enviamos las plantas florecidas al local y regresamos plantas marchitas al cultivo, digamos que cuando la planta ya no se puede vender o decimos no, esta planta ya no la vendemos porque no podemos garantizar que dure florecida, pues la devolvemos al cultivo, entonces de esta manera nosotros no perdemos cosechas, o sea, de una mano mata en su floración no se vende, pues esperamos un año y la volvemos a vender y tenemos digamos suficiente espacio para poder esperar. un poquito de un insight de lo que fueron las campañas últimamente y podemos decir que parte del éxito es que las pujas en redes sociales están muy baratas, esto fue una campaña que hicimos específica, nos costó 48,768 pesos en total de los cuales lo hice solamente para el Valle del Cauca, para Cali y eso nos permitió tener muchos pedidos y si bien el costo de interacción fue tan solo 8 pesos, para darles una idea de este valor antes del COVID estaba por encima de 150 pesos, ¿por qué está tan barato hacer publicidad en Facebook? porque Facebook, Google funcionan con una puja para poder pautar, si ustedes invierten 10 mil pesos en Facebook no es lo mismo invertirlos en enero que invertirlos en diciembre, en diciembre todo el mundo está queriendo hacer espacio publicitario, es como cuando ustedes quieren hacer una pauta en televisión, no es lo mismo pautar a las 5 de la mañana que pautar a las 8 de la noche cuando todo el mundo está mirando, mucha gente dejó de pautar en Facebook porque los grandes gente que pautaba mucho en Facebook eran eventos, centros comerciales, empresas de entretenimiento, aerolíneas, viajes, hoteles, sector turismo, todo eso dejó de pautar, entonces todo ese espacio publicitario quedó vacío y en estos momentos la verdad está muy barato, nosotros nos aprovechamos de eso, en estos momentos pues invertimos todo esto, creo que nuestro futuro de clientes orgánico hubiera bastado, pero para darles una idea de lo barato que está y las oportunidades que dan las crisis y hay que tomarlas. Este fue el resultado para, si ustedes ven, este fue el tráfico en nuestra página, digamos que por día, entonces, digamos que este día entraron aproximadamente 2.000 personas, digamos durante todo diciembre que salto, el primero de enero se cae, el primero de enero nadie está pensando en nada más que en el guayabo, todo el mundo está en guayabado, pensando en el fin de año y nadie quiere comprar regalos ni nada, la gente por lo general está quebrada ese día, en fin, entonces después de esa caída pues al otro día empieza a subir, sube, 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 después tenemos nuestro día de puertas abiertas que es un evento muy importante que organizamos cada año, ese día sube, apenas pasa el open house, el día de puertas abiertas se vuelve a caer porque ya pasó el evento y la gente digamos que ya está pensando en otra cosa o ya superó, entonces, ahí este, por ejemplo, este subía abrupta y sostenimiento es sobre nuestro open house, nuestro día de puertas abiertas, después bajó y bajó y bajó, empezó el COVID, se fue al piso, no mucha gente buscando orquídeas, está mucha gente preocupada, viendo noticias, pero sin embargo seguían buscando orquídeas y cuando empezó el día de la madre y después de una pequeña pauta publicitaria, plum, colapsó nuestra página, estalló el mercado y estalló todo lo que, o sea, en esos momentos tuvimos demasiado flujo y nos permitió básicamente quedar vendidos del todo, o sea, sold out el día de la madre no nos quedaron flores, nos quedaron más o menos unas cinco matas vendibles, es todo lo que nos quedó, vendimos casi todo, entonces si comparo los resultados de abril, mayo del año pasado, por ejemplo, estas fueron nuestras ventas en el sector online, no representaba tan solo el 10% de las ganancias en un mes, obviamente el día de la madre son los picos, si bien en mayo siempre hay un pico, el pico del día de la madre, que era cuando mucha más gente compraba nuestra página y de pronto se creó, tuvimos un pico atípico en noviembre del 2019 pero empezó abril y abril no es día de la madre pero podemos ver que abril del 2020 superó el día de la madre del 2019 ¿por qué? porque la gente quería comprar orquídeas y no podía ir a la tienda entonces superamos una fecha especial solamente online entonces pasamos de tener el 10% de la participación de la página a tener más del 50% en abril del 2020 y después llegó lo que fue la disparada brutal que si hubiéramos tenido más personal y más capacidad de venta pues que no puedes crearla en menos de un mes sobre todo con la gente recién salida de una cuarentena total que tuvimos al personal prácticamente un mes sin ir a la oficina nos pues no pudimos pero hubiéramos pedido por demanda por demanda de mercado hubiéramos podido llegar hasta acá fácilmente pero nos tocó llegar hasta aquí y digamos que este mayo ya digamos que la página fue más del igual que abril más del 50% de las ventas de la empresa en total entonces si comparamos lo que fue abril 2019 contra 2020 en el azul que es 2019 teníamos alquileres de orquídeas teníamos el local de Cali teníamos el local de Ginebra teníamos el teléfono Whatsapp y la página web era una pequeña parte en cambio el naranja ya es el 2020 ustedes pueden ver la página web aumentó mucho digamos que fue un muy buen mes de ventas no abril del 2019 nos fue mal pues vendimos más o menos un 25-30% menos que en abril del 2019 pero lo que vendimos nos permitió pagar la nómina y ser neutrales en caja y no perder dinero en mayo de 2019 ya fue otra cosa este mes si crecimos alquileres muertos contra lo que era antes el local muerto por lo que no podíamos recibir gente el local de Ginebra aceptaba gente contra la reja porque pues envío web y todo y también hacemos algunos domicilios pero digamos que no los voy a contar como un canal extra digamos que recupero un poquito durante este mayo y el teléfono Whatsapp muchísimas ventas a domicilio muchos más que el del mayo del año pasado la página web reventada o sea tuvimos resultados cuatro veces mayores en mayo en este mayo que en el mayo del 2019 casi cuatro veces más o menos tres un crecimiento muy alto y el total de ventas nuestras a nivel nacional creció estas ventas son los nacionales hay que tener en cuenta entonces a pesar de que no pudimos exportar una de la exportación o la exposición de Estados Unidos del sur de la Florida pues podemos sobrevivir en flujo de caja y estar neutros e incluso y no tener que endeudarnos ¿cuáles retos a futuro tenemos? ¿qué retos nos quedan? tenemos que entrenar más al personal en tecnología tenemos que enseñarle a responder mensajes de Facebook a mejorar su forma de escritura que sean capaces de usar la página más capaz de mejor dicho que sean más aptos con la tecnología porque este es el canal del presente ya yo no digo que el futuro eso el canal es el presente proceso más complejo y más detallado obviamente es más fácil recibir a alguien en la tienda la gente llega a la tienda o eso mata la paga se va pero cuando es un servicio personalizado en línea en Whatsapp toca mandar fotos toca tener registros toca tener trazabilidad es más difícil hay que aumentar producción para semanas pico del año necesitamos en caso de que haya un pico poder predecir la demanda y poder tenerla lista para satisfacer tenemos que seguir creciendo digamos que una empresa no se espera que todas las empresas crezcan pero si una empresa no trata de crecer por lo menos el resultado que va a ocurrir es que va a decrecer o sea eso es una ley de los negocios que muy pocas veces se rompe el que trata de crecer por lo menos se mantiene el que no lo trata se queda barato y o el mismo mercado lo saca y tenemos que fortalecer nuestra comunidad tenemos una comunidad fuerte en Instagram Facebook pero tenemos que seguirla creciendo entonces digamos que una conclusión que tengo a los que quieran hacer como un proceso similar es que tengan en cuenta todas las dificultades cuáles son los restos logísticos del e-commerce y la entrega a domicilio uno tiene en una tienda un personal de atención al cliente nosotros también tenemos personal de atención al cliente pero es en línea es por teléfono y es por escrito no es persona a persona tal vez el perfil de persona es distinto digamos que alguien que tiene una gran presencia pero que no es bueno expresándose oralmente digamos no tenga las mismas ventajas para trabajar por teléfono que en la tienda donde su apariencia física puede ayudar pues digamos esos son ciertos casos que hay entonces también el personal que uno tiene que tener también debe adaptarse hay que tener espacio para exponer productos en un sistema web hay que tener espacio para procesar y atender pedidos es diferente o sea una cosa es poder mostrar la gente y tener pantalón tener la chaqueta y otra es hacer la bodega súper bien organizada para el día que llegue el de Servientrega tener la lista para mandar y sobre todo que no se esté dañando toca tener la logística para rastrear pedidos no siempre es fácil uno saber dónde quedó cuál y para dónde fue toca ser organizado y toca tener personal para entrega a domicilio digamos que la entrega a domicilio es un costo que ha sido como un debate que es más barato tener un alquiler en un centro comercial o tener a alguien repartiendo o pagar los costos de Servientrega pues eso ya lo dirá la naturaleza de cada negocio entonces ya eso fue todo entonces para los que nos quieran contactar cumplimos con todas las normas de seguridad frente al COVID mantenemos nosotros desinfectando todo lo que nos llega todo lo que sale y sobre todo con nuestro tapabocas entonces los invito a que nos sigan entonces pues no sé si tienen preguntas o cómo organizamos ahorita Vanessa para las personas que tengan preguntas pueden ir escribiendo en el chat y nosotros ya se las presentaremos a Andrés ¿alguien tiene alguna pregunta? que no logro abrir el chat creo que todo quedó muy claro no hay no hay preguntas por el momento alguien Gilberto García pregunta que si atienden pedidos fuera de Cali sí como decía nosotros nosotros atendemos fuera de Cali a todo el país solo cobramos el costo extra de mensajería que es de 30 mil pesos o si lo coordina con tiempo con nuestro equipo para digamos zonas como Jamundí se pueden buscar otras posibilidades pero digamos que nuestro estándar es 30 mil pesos a todo el país María Marín dice excelente exposición y felicitaciones me pareció muy fresca la exposición muchas gracias María y se come si se en sea plus agradecer cada uno de los participantes del foro por su asistencia por su asistencia y extiende la invitación a que se vinculen a los próximos eventos síganos en nuestro Facebook e Instagram como arroba y se come arroba censea y arroba orquídeas del valle agradecemos de nuevo al señor Andrés Uribe por compartir su conocimiento estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran necesidad para los asistentes bueno muchísimas gracias a todos y que estén muy bien feliz tarde feliz tarde hasta una próxima ocasión